Llegar hasta nuestros días 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 El sueño de San José Justamente para hablar del sueño de San José Vamos a recibir a sus autores A Marcelo Durán, padre e hijo ¿Cómo andan? Buen día Bien Contentísimo de estar acá y de las razones que nos traen Realmente es un lujo para el sueño de San José Y para sus autores poder pasar por esta casa Primero que me surge Sé que en el código Vos ya habías colaborado Pero cómo fue laburar los dos juntos como a la par Padre e hijo Por ejemplo, fue en relación horizontal O sigue siendo el padre siempre Y baja alguna línea No, no, creo que no Está el antecedente del código Blanes Que bueno, no todos tienen por qué saberlo Que el sueño de San José Tiene un libro que lo antecede Como experiencia también de trabajo con papá Que es el código Blanes Que bueno, no está nada más decir Que si bien es un libro Esta es la continuación No es tan, no es necesario verlo Se puede leer por sí solo Se puede leer por sí solo En ese caso estuve una, digamos Fui corresponsable de la investigación E hice el CD que venía con el código Blanes Y ahora me hicieron, me dieron un ascenso a coautor Y bueno, fue una experiencia súper linda Todo el proceso de la creación del libro con papá Pero en ningún momento se puede leer este trabajo de escritura Por fuera de lo que es nuestra vida familiar Esto es casi casi como ir a ver a Uruguay O como jugar con el hijo del que es mi nieto O como estar con nuestras otras hijas Quiero decir, es parte de una estructura de familia Que además contiene un libro Claro, porque en algún momento, por ejemplo Por ejemplo, se puede generar como algún punto de vista distinto ¿Cómo se resolvía? ¿Caía el padre? ¿Ahí metías hasta el padre este? Claro, lo que pasa es que los roles fueron bastante claros Porque como yo me encargué en principio de la investigación ¿Vos investigaste? De la investigación O sea, la ficción se iba a basar sobre esos hechos reales Históricos que sucedieron Había que encontrarle, digamos, la trama Por lo que iba a caminar O si iba a apoyar en esos hechos Que eso sí lo podemos hacer en conjunto Pero iba saliendo todo bastante natural Claro, tal vez si tuviéramos que marcar un porcentaje El 80% de la investigación le correspondió a él Y yo colaboré Y el 80% de la escritura me correspondió Y él colaboró Digo, tal vez por ahí pueda haber un Pero no, no, sin dramas y sin conflictos Digo, tratando de buscar el resultado mejor Es decir, si este personaje Él entendía que no debía aparecer hasta el próximo capítulo Bueno, lo que hacíamos era conversar por qué razón Hasta llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ya que hablabas de la trama Está bueno, si lo decías Agarro un montón de datos Verídicos, reales, históricos Y lo voy a ir surgiendo Para hacer una historia que esté buena y esté entretenida ¿Cómo es esa construcción? ¿Y cómo se manejan los límites en decir No, acá me pasé No, vuelvo un poquito No, esto sí Claro, ahí hay un elemento fundamental La honestidad del libro Es decir, el libro es intelectualmente honesto No vende humo No pretende vender la historia oficial que no nos contaron Digo, eso debe quedar claro Al lector Porque nosotros respetamos mucho al lector Tanto lo respetamos que le proponemos que sea uno de los protagonistas El libro escrito en pasado y presente Si, están dos tiempos paralelos, digamos Claro, lo que hace es que cuatro individuos Deban saber lo que pasó en el capítulo anterior Y nosotros lo que queremos es que sean cinco Es decir, que el lector tenga que participar Y como lo respetamos mucho Y como no lo subestimamos Tampoco lo subestimamos para tratar de venderle humo Está claro, el lector sabe cuando es ficción Y cuando hay una trama que une los hechos reales Claro, pero viste que incluso Cuando uno asume que va a ver una película O leer un libro que es ficción Está bueno cuando le agregan cosas verídicas Porque le genera como cierta complicidad Y como una facilidad para prestarse a ese juego Esto es todo real Todos los hechos son reales Todos, todos Lo que no es real es necesariamente la interpretación Que hayamos hecho de esas Claro, y aparte Si hay un diálogo entre Dama Santoro y Larrañaga Y Acuña de Figueroa Es evidente que ese dato parte de una ficción De una creación del autor Pero es cierto también que cada hecho real Que se plantea como real en el libro Es real y es apoyado Bueno, en su bibliografía al final del libro O el lector también lo puede comprobar Con el CD que viene con el libro Intentando, lo que decía papá Experimentar lo que experimenta los protagonistas del libro Eso está bueno, expliquémoslo Porque viene con un CD Al que referirse cada tanto en el libro Que te muestra, por ejemplo Sobre todo descripciones que va haciendo el libro Que te muestra, mirá, están acá Mirálas Claro, yo creo que Termino en esa punta de la pregunta Arranco por otro lado Si una fortaleza tiene el libro Es haber advertido algunos acontecimientos de este país Que pasaron desapercibidos Es decir, la presencia de un cardenal italiano Iniciado en la masonería En Montevideo es un dato que para nosotros Nos sorprendió y fue el gran disparador De toda esta historia ¿Cómo se relaciona ese cardenal? ¿Qué pasa con él después? Que termina siendo nombrado Papa Y nada menos que el último Papa Rey Estamos hablando de Pío Noveno Y cómo se relaciona él con sus descendientes ¿Qué pasa con la presencia de un tesoro? En ese preciso instante en Montevideo ¿Quiénes lo buscan después? Todo eso, que son hechos reales Son fácilmente comprobables A partir de este recurso Que es la realidad aumentada Entonces el libro tiene tres lecturas posibles Una, el libro solito El libro se defiende desde el papel y la tinta O por lo menos eso es lo que se propone O sea, que el que no tenga computadora Directamente lo lee Ahora, tener una computadora con cámara web Implica un nuevo chiche, ¿no? Porque en definitiva Esta es la primera novela del Uruguay Con realidad aumentada Y además, en caso de no tener esa cámara web También se puede digitar Aunque no sea realidad aumentada Entonces, de repente Marciano Que es quien fue responsable De esa realidad aumentada Lo puede explicar mejor Sí, en el hecho Quizá es más sencillo Explicar su uso Que el concepto de realidad aumentada Que quizá queda más complicado A oídos No empapados en el área tecnológica El uso de la realidad aumentada Es totalmente simple Es lo único que hay que hacer Bueno, hay que tener en cuenta Que en el libro Entre sus páginas Aparecen ciertos códigos Muy similares A los códigos QR Que ahora andan por todos lados Simplemente Cuando nos encontramos con un código Luego que insertamos el CD a la computadora Se lo mostramos a la pantalla A la cámara de la computadora Y ahí se despliega en nuestro monitor Video, audio, imágenes Como la que estamos viendo en este momento En definitiva Es parte de lo que propone el libro Como una de las posibles lecturas Está buenísimo Además hacer el ejercicio Porque cuando aparece Te sentís como Opa, funciona, digamos Y le da una vueltita de tuerca Un giro al libro objeto también Es la tecnología al servicio Del libro milenario casi Claro Pero además también tiene eso Yo te lo decía fuera del aire Te permite generar climas Aumentar el clima Uno se genera su propio clima Leyendo con la imaginación Pero el audiovisual El audiovisual tiene eso De la música El lugar Que cuando volvés al libro Ya venís como con ese viaje Del clima Que también te alimentó El audio y el video Sobre todo proponer Que Acuña de Figueroa Pudo haber dejado Un secreto en el himno Y mostrarle el libro A la web Y a la cámara Y encontrarse con la música Del himno ¿Verdad? Con la letra del himno Es decir Son comprobaciones Muy inmediatas No hay margen De salir a No tenés que ir a googlearlo Ni buscarlo También es interesante Que se puede hacer Ese ejercicio también El de comprobación Del CD Aparte O sea Si nosotros planteamos Que hay una línea Energía Una línea ley Que pasa por determinados Íconos arquitectónicos Andar googleart Y es así Esa era más o menos Lo que hablamos Porque además Supongo que ustedes Lo habrán hecho por la duda Seguro no Parte desde ahí Para hacerse Entonces También se puede comprobar Por otra forma también El código volanes Anduvo muy bien ¿Sí? ¿Eso metió un poco de presión A la hora de hacer El sueño de San José O no fue mochila? Es un desafío siempre El código volanes Vendió 16 mil ejemplares Para una plaza Como la nuestra Es muchísimo Fue libro de oro En el año 2007 Y de alguna manera Trató por primera vez Con ese formato Algunos temas Nacionales La idea La idea era tirar El bolo de nunca Segundas partes Fueron buenas ¿No? Esa era la idea Nosotros nos propusimos Que podíamos elaborar Un material A la altura O mejor que aquel El hecho de haber tenido Este recurso De la realidad aumentada Y de tener una historia Mejor Y más tiempo ¿No? Es decir El código volanes Yo lo escribí Siendo portero Un edificio Entre manguera Y garrafa Con todo lo que implica La limitante De tiempo Y hasta de concentración Exacto Y en este caso Bueno Hemos estado Yo particularmente He estado exclusivamente Escribiendo este libro Durante muchos meses En una tarea Prácticamente Digo A la par De ir a A trabajar En las fábricas Y levantándome A las 7 de la mañana Y acostándome A las 11 de la noche Y parando un rato Nada más Es decir Este tubo Tiene mucho más trabajo Y insisto Creo que la historia Más la experiencia sumada Además Sí, sí, sí Pero más allá Perdón Más allá del aspecto comercial Creo que Que sí Que no vamos a ser Los distraídos Que está buenísimo Que se haya vendido Tan bien el código Que fue toda una sorpresa Y que ojalá Este se pueda mandar Igual o mejor Creo que Tenemos Nosotros quedamos conformes Con el producto Claro Con el libro Determinado De hecho Estamos como locos Recibiendo las primeras devoluciones De las primeras personas Que terminaron de leerlo Porque salió hace unas semanas ¿No? Entonces Estamos muy conformes Muy contentos Con cómo quedó el libro Y creo que De alguna manera No lo inauguramos nosotros Pero sí Lo ponemos arriba de la mesa Esta historia Del libro Como el resultado De una red Esto no es el producto De una persona Que a las 4 de la mañana Consigue recibir La musa Impiradora Y escribe Esto es el producto De trabajo De una red De personas Que incluyen Primero un editorial Que está más loca Que nosotros Hay una dosis de locura Que es inevitable Si nosotros decimos Queremos este producto Bueno ¿Cómo conseguimos Un producto De esta característica Que tenga un CD? Que sea Entonces bueno Lo medio loco Que somos nosotros Conseguimos una editorial Como Flor Negra Que también Son medio locos Y completamos El loco Que se necesita Para conseguir este producto Pero después Esa red Se compone De libreros De periodistas De lectores De gestores Y en realidad La trama La fuerza del libro Es la trama Que compone esa red Eso no es un dato menor Mimos Llegamos Llegamos Gracias.